Hola, muy buenas máquinas. Aquí Salva, Oli para los amigos. Hoy me toca cambiar las pastillas de freno, así que os voy a enseñar cómo lo hago yo. Es algo que suelo hacer en casa. Yo sé que tengo que cambiarlas porque voy notando que me falta potencia en la frenada, o sea, la maleta va suave, pero bueno, en cualquier caso puede llegar un momento que si no os dais cuenta escuchéis un sonido metálico, eso quiere decir que la pastilla se ha quedado ya sin capacidad y ya está tocando metal con metal. En ese caso habéis llegado un poco tarde, pero bueno, en cuanto lo escuchéis proceded a cambiarlas inmediatamente para no dañar el disco, ¿vale? Otro motivo para cambiarlas sería que estén contaminadas. Si se contaminan perderán un mogollón de potencia de forma brusca, o sea, notaréis que aquello no frena y diréis, aquí pasa algo raro, ¿vale? Yo, como he dicho, a mí me gusta cuando ya voy notando que pierde potencia, me anticipo y las cambio. Antes tengo en casa pastillas y como es una operación que me cuesta 5 minutos, pues oye, las cambio y siempre puedo dejar las viejas, que a lo mejor todavía le queda alguna salida, pues la dejo de reserva por si alguna vez me pillan en casa que no tengo, pues se me apuraran las otras, oye, pues las cambio en un momento y listo. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, yo ahora he subido al potro, pero realmente no sería imprescindible tener potro, lo podéis hacer sin disponer de él, vamos, dándole la vuelta, como se ha hecho toda la vida. Pero bueno, comenzaríamos quitando la rueda. Una vez retirada la rueda, pues tenemos que separar los pistones. Yo, en este caso, me adquirí la herramienta, es una herramienta bastante barata para separar pistones, pero bueno. Si no disponéis de una y siempre suponiendo que las pastillas que vais a quitar ya no les vais a dar uso, pues bueno, se puede utilizar un destornillador, porque al final esto lo que va a servir es para hacer palanca y separar los pistones. Yo, como os he dicho, pues suelo retirar las pastillas antes de que termine su vida útil, entonces, pues preferí adquirir la herramienta simplemente para que esas pastillas no estén dañadas y siempre poder utilizarlas de emergencia. Pero bueno, no es una herramienta totalmente imprescindible para esta operación de mantenimiento, pero bueno, tampoco vale mucho dinero. ¿Veis? Hacemos palanca. Hacia ambos lados. Y abrimos los pistones completamente. ¿Veis? Una vez abiertos los pistones, pues vamos a retirar el pasador. Hay de varios tipos. Luego os enseñaré el pasador de la canosa, que es roscado. En este caso es un pasador más simple. Simplemente tiene la punta doblada. Para que no se salga, pues bueno, con un alicate le enderezamos. Y una vez enderezado, el pasador sale y deja libres las pastillas. ¿Veis? Este es otro tipo de pasador que hay. En este caso, de un Shimano XT. Estaría aquí tiene un clip que actuaría de tope. Y luego, en este caso, va atornillado con un alien. Cogeríamos, desatornillaríamos, sacaríamos el pasador, trabajaríamos con las pastillas. Y al acabar, de nuevo pasador adentro, con la alien lo apretaríamos y volveríamos a poner el clip. Siguiente paso. Retiramos las pastillas. Esto ya es muy sencillo. ¿Veis? Las pastillas y la ballesta. Siguiente paso. Bueno, limpiaríamos un poco con un cepillo o con un trapo. Y un poco de desengrasante, pues toda la cavidad. ¿Vale? Para retirar un poco, pues, la escoria que pueda quedar y los restos de las frenadas. ¿Vale? Buen momento. A continuación, cogemos las pastillas nuevas, con la ballesta nueva. A mí me gusta cambiarla cada vez, porque si la ballesta pierde eficacia, pues bueno, también nos perderá eficacia la frenada. Y del modo análogo a como las hemos sacado, pues volvemos a meter las pastillas. Una vez montadas las pastillas, volveríamos a montar el pasador. Y con el alicate, doblaríamos el extremo para que haga tope y no se nos pueda sentir. Un poquito más. Ya está. ¿Veis? Ya hace tope. A continuación, volveremos a montar la rueda. Esta es una operación que es más sencilla si la rueda toca suelo. Pues bueno, bajo la bici, inclino un poco la bici para que la rueda toque. Y de ese modo, veréis que el pasador entra súper fácil. Y bueno, una vez montada la rueda, solo nos queda centrar el freno. Los pistones para alinear las pastillas con el disco. Para lo cual, tendré que dejar aflojar estos tornillos. Normalmente uno se hallen. Para que el freno quede suelto. O loco. Una vez sueltos, ya lo único que nos queda es apretamos el freno. De este modo, las pastillas automáticamente centran los pistones. Y sin dejar de frenar, apretamos los tornillos que habíamos aflojado. Siempre apretando de forma alterna. Y ya está. Ya lo tendríamos montado. Simplemente comprobamos que no roce y ya lo tenemos. Bueno, ya veis de qué forma más sencilla hemos cambiado las pastillas de freno. Como habéis visto, 5 minutitos, pastillas nuevas y de ruta. Nada, espero que os haya sido de utilidad. Si os gusta este tipo de contenido, pues darle un like. Compartidlo si os apetece. Y por supuesto, suscribiros si no lo habéis hecho. Y activar la campanita marcando la opción todas para no perderos ningún vídeo cuando suba. Y si queréis que siga haciendo más contenido como este, pues ponerlo en comentarios. Y yo de buen agrado os enseñaré cómo hago yo en casa la mecánica de andar por casa. Vamos, sin nada de profesionalidad. Nos vemos por las sendas máquinas. ¡Gracias!